Es noticia, ahora tenemos la actualización por supuesto de esta denuncia que recordemos se realizó en las instalaciones y en pleno horario laboral con hora loca y todo, así que Zayda Luya se encuentra también con un representante de la micro red también para poder darnos alcances adicionales. Fátima, bien se dice que después de la fiesta viene el after party, ¿no es cierto? ¿Cómo quedó esa fiesta y esa celebración con hora loca? ¿Cómo está Zayda? Muy buenos días. Muy buenos días Alicia, Fátima efectivamente tras haberse conocido esta denuncia de que se realizó una fiesta en las instalaciones de este centro de salud de Huayucachi y estamos con el jefe de la micro red de salud de Chilca que abarca a este distrito, su jurisdicción. Doctor Robert Quintanilla, muy buenos días, por favor, si ya se ha identificado al trabajador o las personas que habrían organizado esta fiesta dentro de este centro de salud. Buenas con todos, sí, actualmente se están realizando todas las investigaciones necesarias, ya se solicitó toda la información documentada, ya se elevó a la red de salud de Valle del Mantaro y la red de Valle del Mantaro ya en su propia procedencia lo ha elevado a la dirección. Se está viendo el tema de determinar los responsables y de encontrarse debidamente quién es el responsable de todo esto, bueno, pues se someterá a las acciones administrativas. ¿Cuáles son las sanciones que comprende para este tipo de faltas a nivel del sistema de salud? Por el momento, a través de mi jefatura, ya realicé el cambio del jefe del establecimiento, dice la destitución del jefe del establecimiento del centro de salud Huayucachi, ya se ha delegado a otro personal como jefatura que vendría a ser una doctora, la cual anteriormente no ha llevado, no tiene ningún antecedente. Ya, por parte de nosotros, de la red de salud de Valle del Mantaro, tanto del doctor Cristian Matamorros como del doctor Gustavo Llano Garcet, tenemos toda la predisposición, pues, bueno, a ver sobre este tema, porque para nosotros también fue una sorpresa. El día de ayer, venimos a enterar en horas de la mañana todo lo que había ocurrido, pues, en nuestro centro de salud. Entonces, como primera medida, el médico ha señalado de que ya se ha destituido al director de este centro de salud. Hay que señalar, Alicia Fátima, que en este centro de salud laboraban aproximadamente 50 personas, pero según los videos y las imágenes que se puede ver, hay aproximadamente 80 personas. Y además de que se conoció de que el director o el personal de salud de este centro de salud, pues, había pedido donación de 100 platos de comida al alcalde de este distrito donde funciona este centro de salud. Bueno, tremendo, ¿no? Tremendo lo que comenta Zayda, porque, a ver, quiero que quede claro si es que esta fiesta, porque se dice, no, que se hizo fuera del horario de atención. Yo entiendo, yo sé que las postas médicas no atienden las 24 horas del día, no son un hospital de alta competidad, pero igual, ¿no? Es la empatía, si hay pacientes, si hay personas que están llegando para recibir una atención médica y se encuentran con una fiesta y nadie los atiende porque todos están concentrados en la fiesta, evidentemente que genera una molestia. Entonces, esto se ha confirmado que estaban en horario de atención y, segundo, nadie pidió permiso, o sea, el director hace, o el exdirector, porque entiendo que ha sido destituido, hacía y deshacía en su posta médica. Efectivamente, doctor, si de repente nadie conocía de esta denuncia, ¿en qué horario, según las investigaciones, se realizaron estas fiestas? Ya, según lo que hemos estado realizando las investigaciones el día de ayer, más o menos esto ocurrió entre la una y dos de la tarde. ¿En horario laboral? Exactamente, porque obviamente el establecimiento de salud trabaja, pues, el horario de la mañana de siete a una y el horario de la tarde de una a siete de la noche. Sí, el trabajo del día sábado es, pues, continuo. Ahora ya en la documentación que se ha enviado para hacer las distintas investigaciones, ya se ha pedido todo ahí el screenshot de las cámaras de vigilancia para ver si ha habido algún tema de ingreso de bebidas alcohólicas. Se ha pedido también los quisiados de las diferentes estrategias que vienen a realizarse en este establecimiento para ver si ha habido un tema de dejar o parar el tema de las protecciones a la población. Entonces, Fátima se está realizando estas investigaciones después de que se registrara este baile, esta reunión, esta fiesta dentro de este centro de salud. Alicia, Fátima, hay que señalar, como en todas las regiones en Junín, aquí ya tenemos 13 muertes maternas en lo que va del año. Además, tenemos carencias de ambulancias, carencias en infraestructura y frente a esto se suma esta falta de servicio, esta falta de un verdadero compromiso del personal de salud en este centro de salud de Huayucache. Zayda, y todo eso es una palabra clave, además, servicio. La vocación del personal médico requiere eso, tener una vocación de ayuda al ciudadano, mucho más cuando se conocen las carencias de nuestro sistema de salud. Nos quedamos preocupados también, evidentemente, y con la espera de lo que sea el resultado de las investigaciones, si es que esta ha sido la única vez o antes también se han realizado y hasta qué punto más celebraciones que hayan podido perjudicar, por supuesto, la atención. ¿Querías agregar solo algo final, Zayda? Sí, sí, por favor, tenemos algunas ya antecedentes de este tipo de hechos que se hayan registrado dentro de su jurisdicción, doctor. No, no tenemos ningún antecedente. Bueno, es lamentable pues lo que ha ocurrido. Nosotros, como personal de salud, nos debemos pues a la población y no podemos permitir este tipo de actos que se vengan a realizar. Hay distintas formas, era su aniversario, sí, eso sí lo sabemos, porque yo también tenía de conocimiento, pero hay distintas formas de celebrar. Exactamente, las formas, ¿no? La palabra clave también aquí. Gracias, Zayda, por la información, gracias por los detalles. Vamos a la siguiente.